¡Suscríbete al canal! Muy simple decir que no hay más que pedir Que lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Te hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sema, Pops? Tengo veinte Pero yo, en verdad Quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? A pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y salir a pasear? ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir ¿Qué siento al estar ante el sol? No tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuerte el agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? Estudiar ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver ¿Cuándo me iré? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuándo volver El exterior Quiero formar Parte De Él ¡Oh! Sebastián Ariel ¿Qué estás? ¿Cómo pudiste? ¿Qué es esto? Este Mi colección es todo Oh Oh Sí, sí Tu colección Si tu padre se entera Este Pero no vas a decírselo Por favor Sebastián nunca lo comprendería Ariel Estás bajo mucha presión Ven conmigo Te llevaré a casa Y entonces ¿Qué crees que sea? ¿Ariel? Te voy a decir No 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 Gracias por ver el video.